Yo lo que tienes que hacer para llenar nuestra petición Como puedes ver esta petición va dirigida a data crédito y así fin Vas a enviar una por cada entidad, o sea una data crédito y una así fin Esa partecita entonces la vas a poner en negro Pero recuerda revisar en Google que la dirección y todo corresponda Para que no tengas ningún problema con la devolución Luego en la parte de abajo donde dice tu nombre Pon tu nombre y quita esa parte de rojo Luego tu número de cédula, pon tu número de cédula Lo siguiente es en la entidad que te está haciendo el reporte O sea ese banco, claro, telefonías, revistas y demás Lo vas a poner ahí, lo vas a poner en negro Listo, lo demás como puedes ver ya lo hemos hecho por ti Con todo el sustento normativo Si quieres saber más sobre la amnistía Acabé de hacer un video para que te lo deje ahí Vamos con las pruebas Copia simple de tu cédula de ciudadanía Copia simple de las pruebas Como así dependiendo de la amnistía A qué aplicas Que te eliminen inmediatamente Cuál es la extinción de la obligación Luego vamos con las notificaciones Tu dirección, cédula y lo pones en negro Y firmas Que ya lo tienes, lo vas a imprimir Y lo vas a firmar Tres copias Tres copias Los vas a autenticar Y dos copias las vas a enviar por correo certificado A la sentencia Eso quiere decir una data crédito Una dasipin Y la copia que te quedas tú Para hacer el cotejo enviado por Servi Entrega Y listo Ya aplicaste a la amnistía de la ley de borrón Y cuenta nueva Espero que me envíes un mensaje Obtuve mi crédito Andrea